Buenos días. A ver, quería comentaros una cosa. Somos los de RAL, Protección Civil de Cuba de la Sagra, y estamos operativos como la inmensa mayoría de las protecciones civiles, yo creo, de toda España. Y quería comentaros porque estamos en la puerta del centro comercial, en el que estamos viendo que ya los ciudadanos, los ciudadanos entran ya un montón de ciudadanos con guantes, que tenían que entrar todos, pero bueno, ya se va viendo gente con guantes y con sus mascarillas. Por el bien nuestro y por el bien del resto de los ciudadanos. Hay que prevenir, no pasar este problema a los demás, ni que los demás no lo pasen a nosotros, por eso mascarilla y guantes. Pero el problema es cuando salen de hacer la compra, cómo se quitan los guantes los ciudadanos, que no tienen por qué saber cómo lo hacemos los sanitarios, del mundo, digamos, sanitario. Los ciudadanos, ¿qué hacen? Se van aquí, agarran, meten el dedo así un poquito, agarran y tiran del guante. Es lo que haría todo el mundo. Con lo cual, si tienes algún tipo de contaminación en el guante, tienes el contacto con tu piel y te puedes pasar la contaminación. Entonces lo que quiero es que los ciudadanos, y por eso este vídeo es sobre todo para los ciudadanos, no del mundo sanitario, ni profesionales, ni del mundo de las emergencias, que aprendan a quitarse el guante. Fijaros, vamos a la palma de la mano, damos un pellizquito, ¿lo ves? Fíjate, sin tocar. A esta altura, ¿lo ves? Sí, ¿no? Y cogemos con el dedo de la peineta, es famoso de cuando se salta un unestote y le dices, ¡toma! Pues el dedo del toma, el dedo de la peineta, lo pasamos, lo hengamos un poquito y lo sacamos por arriba. Fijaros, ¿ves? ¿Lo veis? Y ahora ya a partir de ahí, ¿vale? Guante fuera. Tenemos la mano limpia, que ya no tenemos problemas con esta mano. Bueno, este guante lo recogemos tranquilamente, ¿vale? Una vez que está cerrado en el puño, que no se ve, que está ahí guardado como hostia. Ahora ya no podríamos hacer esto en este, ya no podríamos, porque tenemos la mano limpia y todo esto está contaminado. Fijaros, el flequito que los ciudadanos harían a primer momento, pues este flequito, mirad, metemos un dedito, le damos la vuelta. Fijaros, ahora mismo la contaminación está adentro, está adentro, ¿vale? Ya cogemos esto y esto, ¿sabéis qué hacemos? Porque he visto algunos ciudadanos que salen de hacer la compra, llenan su coche de la mercancía que han comprado y esto coge y lo tiran al suelo. No, 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 no. Estos guantes que pueden estar contaminados tienen que ir a una papelera, a un contenedor, a un sitio donde no sea peligroso para los demás, ¿vale? Así que repito, guantes utilizados, papeleras y contenedores, nada, nada de calle, por una sencilla razón, porque este problema que tenemos lo tenemos todos los ciudadanos y entre todos, con nuestro esfuerzo, tenemos que pasarlo, ¿vale? Pues venga, tomar nota y a ver si entre todos acabamos con esto. Un saludo.